Bueno, quería agradecer la participación de los alumnos que han decidido hacer la experiencia aquí en La Recoleta, también a Marcelo Jara que se encargó de cuidar a Shinto que estamos haciendo la clase el día sábado fuera de horario. Es muy importante considerar que también el momento del examen puede ser un momento interesante, una experiencia de aprendizaje también interesante, alejado de lo que es la sordidez de un claustro. ¿No es cierto? Es que compartir un buen momento también examinándonos. Por supuesto que hay otra forma de estrés, que es hacer la presentación con la expresión verbal, que es un estrés distinto a hacer el examen escrito dentro de un aula. Pero yo pienso que es mucho más enriquecedor el tipo de examen que es frente al público, frente a las preguntas, porque se acerca más a lo que es la vida real, lejos de un aula que es más bien un ambiente de laboratorio. Muchas gracias por participar y vamos a seguir con esta experiencia, no solo en La Recoleta, sino también en algunos cementerios italianos para quienes nos quieran acompañar.